La banda que no se acompaña en esta noche Dedícasela al amor de tu vida A esa mujer que le dirías ¿Quieres ser mi esposa? Nos vemos el domingo ¡Dos y la! Por Uriah Reyes Sonido Constelación 82 ¡Sacaso! Temen los altos niveles Poyguenle Leo La 3H Toluca El Saloche Taino Junior Toda la gente de Sonido Invasor Desde Blue, que es Nueva York, el Percho, el Perchito Camacos Locos José Loco Va Juanito Surano, muy bien ley Y nuestro Rural Mayor de Juárez Arturo Mejía Porque el domingo Haré realidad tu sueño Entraremos a la iglesia ¿Para qué? Para ser al fin tu vida Luz de los hombres Mantra todos, Toluca Baila toda la perra vida Orión Reyes Varios chicos de la zona sur Aquí hemos monquiquis Valdan Bano y sus novias Zona sur Maripaz Para la misapa de alto nivel Para el día de la camacha En la barra de artisco A ver si nos acompaña el lunes Allí en el que tengo ¡Vaya! Esta es la constelación Que viaja, camina y toca ¡Esa noche ya llegó el diáblase! ¿Y cómo dice? Este par de anillos Con nuestros nombres grabados San Pablito del Molde Tlaxcala, Guardianes de Vestal Lluvias de Torras Ringo y Toto de la Manda Que nos acompañe esta noche La misapa de alto nivel Vianes y Chigas, Zanidaras Vallejero Pips Todo el amanecer Santepeque Hidalgo ¡Ajá! ¡Esa es la constelación Que viaja, camina y toca! Chicas de la rumba La banda de Cuerna Boca ¡Vallejero! ¡Para el polo! ¡Janeshache! ¡Vaya! ¡Hazen que nací, Ochoa! Esta noche contigo El chino Zorana Molanita ¡Ven con las cumbres de alto nivel! ¡Dice! ¡Sabroso! Te prometo que el doble ¿Qué? ¿Qué? Para el Shaggy Belén Bienvenido chicos a party La presentes con la constelación ¡Para la China! ¡Vaya! ¡Ajá! Y flores entre tus manos ¡Orio Vélez! Venga para el Spang El Colter del Punter Organización de Lleñitos Cerebers ¡Hazenlo! ¡Dice! ¡Vamos y seremos los muñecos Malditos servalliles! ¡Carla para el Tokumar! La pinta Toñita El famoso Babalú ¡Esa noche siempre contigo Uriel Reyes! ¡Fácila! ¡Dice! ¡Qué? ¡Qué? ¡Esa es la constelación Que viaja el camino y toca! Y ese par de anillos para los chicos de Safari ¡El barrio abrió! ¡Sabroso! ¡Échale sabor esta noche! ¡Para el Teconcito y su sonido el toquecito! ¡Puro! ¡Ocho dos! ¡Ocho dos! ¡Te prometo que el domingo ¡Ven a este bautista El famoso Roca Surrata por Alondra! ¡Denígasela! ¡Ocho dos! ¡Fácila! ¡Sonido Constelación 82! ¡Échale sabor! ¡Dice! La chiquita Julia y el pueblo La amistad madera de alto nivel ¡Vengo el Joshua Surrata por Alondra! ¡Fácila! ¡El Sabadín Daniel Diobanotti! ¡Ven a este Creador que es todo! ¿Qué? ¡Haremos una promesa! ¡Y échale sabor los traviesos de la lopita! ¡El famoso Panther! ¡La chiquita Julia y el polo! ¡La amistad padrante del driver! La organización baila como pueda Zapotezlán de Juárez ¡Eso es Felipe Juárez! ¡Fácila! ¡Y cómo dice! ¡Niguel Surrata de alto somos! ¡De Zapablito del Monte Guadanes de Metal! ¡Rubia Betorras! ¡Dinosa Bautista de Lele! ¡Gamola Pequeña y el Stik! ¡Chica con mi amera! ¡Fácila! Sonido Constelación 82 ¡Para quién? ¡Mente Périto Luca! ¡El Chino! ¡El Chino Lara! ¡Enamorados de la Salsa! ¡Llegó la mafia XG! ¡Bienvenido esta noche! ¡Chantos guapas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Cámenos a Maripas de parte del Wiscar! ¡Alganización doblex previo entendista en Isma! ¡S 한번 todos de Progreso! ¡Electrocumbia! ¡Para los pecos el David! ¡Todo la banda de León, Guanajuato! ¡Gracias! ¡Un temita rico sabroso para toda la banda de alto nivel! no se encuentra presente en esta noche palcabezas que coquetos de shonaka